El Titanic fue un barco que fue construido para no hundirse. Lo construyeron los mejores ingenieros, con los mejores materiales y con el mejor capitán. Y una noche del 14 de abril, una noche tranquila del 14 de abril, el Titanic chocó con un grandísimo iceberg y murieron 1.500 personas. ¿Cómo es posible que un barco que fue construido para no hundirse, se hundiera? Nuestra vida es como un barco y nosotros somos los capitales y por tanto los responsables de lo que ocurre en nuestro barco, en nuestra vida. Millones de personas que tenían barcos que nunca se iban a hundir, matrimonios felices, economías felices, empresas felices, un día su barco se hundió. Por ello, debes entender, insisto, en que tú eres el responsable de lo que ocurra en tu barco y con tu barco. Nuestra mente subconsciente es lo más parecido a un PC, a un computador. Si a un computador le metes malos programas, programas piratas, programas corruptos, programas con virus, ese ordenador va a ir lento, va a ir mal, no va a cumplir bien sus funciones. Y es posible que hasta muera, hasta que deje de funcionar. Nuestra mente subconsciente, al igual que un ordenador, ha ido acumulando, después de muchos años, miles de programas corruptos, ideas negativas, ideas destructivas, falta de fe, una negatividad increíble, etc. Todos esos programas hacen que tengas la vida que tienes. Los expertos en informática, cuando ven que un PC, su disco duro, está dañado, corrupto, lleno de virus, tienen la capacidad para limpiar ese disco duro, quitar esos programas y meter programas nuevos y buenos para que ese ordenador vuelva a rendir igual que antes o incluso más. Para que cambie la vida que no quieres, igualmente tienes que reprogramar tu mente subconsciente. Las personas que han alcanzado las cimas más altas del éxito y que tienen prosperidad en sus vidas, son verdaderos capitanes que saben, han sabido hacer un plan. Diseñar un mapa para llevar su barco a una isla llamada prosperidad. Los que están en lo más alto, que han alcanzado todo aquello que deseaban y más, son personas que han sabido arreglar su barco, meter la mejor tripulación y prepararse como buenos capitanes para que si entran polizones, negatividad, falta de fe, falta de esperanza, miedos, echarlos fuera para que su barco llegue a esa isla llamada prosperidad. Y con el programa dirigiendo tu barco, tú puedes trazar tu plan para llegar a esa isla, la isla prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!